No me bajen mis lentes y entonces nada más veo así como... Si no te etiquetamos cuando las... Espérame, espérame, si los traes... no, no los traigo. Héctor Suárez. Dígame. Pues muchas felicidades, ya tuve la oportunidad de venir a verlos y me pareció increíble este proyecto. La verdad es que pues si mueves muchas fibras de las personas, Juan Soler tú, y me gustaría saber si cada función hay una catarsis diferente o cómo lo vives tú. No, o sea, la catarsis es la catarsis porque es el mismo tema. Lo que pasa es que esto funciona como la terapia. Hay gente oyéndote hablar en voz alta, entonces tú tomas conciencia de que te están oyendo hablar en voz alta y cuando haces eso, automáticamente tú te vas para adentro y empiezas a trabajar lo tuyo. Entonces todas las noches decimos el mismo texto y hay textos que son muy fuertes y hay recuerdos que son muy fuertes y eso lo trabajas constantemente cada vez que estás en funciones y surte un efecto parecido al de la terapia, que la magia de la terapia es esa. Tú tomas conciencia de que alguien más te está escuchando, tú te oyes automáticamente hablar en voz alta y te pones más atención y te vas para adentro y empiezas a trabajar lo que necesites. Oye, pero qué bonito labor, porque yo vi muchas personas que lloran, otras que ríen y prácticamente pues es venir a tomar también para nosotros esa terapia. Yo lo resumo en que, mira, no vienen y ríen y lloran y pasan por todos los estados de ánimo que los hacemos pasar, sino creo que vienen y sienten. O sea, la gente en esta obra siente. Es eso. ¿Y qué es la situación como actor te deja que todo el público lo...? Me deja más como escritor. Porque cuando yo lo estaba escribiendo, soñaba y me imaginaba que reaccionaran como están reaccionando. Mi nervio y mi angustia más grande antes de la primera función con público era saber si realmente iban a reaccionar como yo me lo imaginé cuando lo estaba escribiendo. ¿Y regresas con el pelón en los tiempos de noviembre? El 19 de noviembre, sí. Pero más recargado. Cuando yo escribí el pelón, Pablo, mi hijo, todavía no había nacido. Ya tiene 10 años. Mi hija era una niña. Hoy es una señorita de 22 que además no vive en México. Entonces hay muchas cosas nuevas que escribir y mis papás vivían y ya no. Entonces hay un 40% nuevo del pelón. Entonces, Héctor Suárez lo dice como es, muchacho, porque luego las críticas dicen que eres de un carácter complicado. ¿Quién dice que soy de un carácter complicado? ¿Cómo son los carácter? ¿El carácter complicado como es? Yo creo que me enoja casi cada vez. ¿Quién dice que me enoja? No, pues es lo que hemos llegado a ver en algún momento. ¿Tú ya me viste enojado? No, no, por eso te pido. Entonces, ¿por qué chingados dicen cosas que no son? Es que incluso Miguel Pérez nos dijo que a él le habían contado que pues eras un poco difícil y que por eso cuando le propusieron trabajar contigo que le daba un poco de miedo, ¿no? Sin embargo, ha reconocido que eres totalmente distinto a lo que se ha dicho. Soy increíblemente profesional y me gusta que las cosas salgan bien. A los huevones, a los pendejos, a los mediocres, cuando tienes un cabrón así, se asustan y dicen no, es que es muy complicado y tiene un carácter de la chingada. Eso es lo que pasa. Podría más que complicado ser una persona con un temperamento, una personalidad fuerte. Ellos y yo hicimos una serie durante dos años. Sí estoy loco y sí soy raro. Pero tiene el corazón más grande que yo conocí. Pero lo hago de pedo o lo hago de pedo porque quiero que las cosas salgan bien. Sí, es perfeccionista. Eso es, eso es. Y cuando hay un mediocre y cuando hay un güey con un cerebro de este tamaño produciendo, te conviertes en alguien que lo aterra, obvio. Entonces, ¿cómo se zafa diciendo lo que tú has oído? Y además, y además, agrégale que tengo cara de hijo de puta. Entonces, te la crees, te la crees. De hijo de puta no, pero de matón. De matón, ¿verdad? De matón sexual. De matas. No, 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 bueno, ¿oyeron lo que acabas de decir? Luzma de matón sexual. Tenemos nuestro secreto. Matón sexual y después dijo, me matas. ¿Me matas? Bueno, tú, me gustas hasta sudar porque yo dije, ahorita me voy para aquí. Oigan, bueno, disfrútenlo. Oye, y hace un mil dos semanas pues revelabas que te padecías un trastorno. ¿Cómo has sido manejado? No, no, no le llames trastorno, cabrón, porque entonces voy a creer que estás diciendo pendejadas. O sea, dijiste ya una y ahorita va la segunda. ¿Te parece que el, te parece de verdad, te parece de verdad, de verdad, de verdad, que el autismo es un trastorno? Pero, no. Hay que cuidar, hay que cuidar las preguntas. Porque no me ofendes a mí, a mí me vale madres, pero hay millones de personas con autismo que no está bien que les digas que es un trastorno. ¿Es solamente para que la gente pudiera entender este concepto? No, pues que vayan, que compren libros. Ahorita, imagínate hablarte del Asperger es muy serio. O sea, no es para hablar en una alfombra roja. O sea, sí es serio. ¿Si te acercas a los profesionales para manejar estas emociones? Si no me hubiera acercado a un profesional, no me lo hubieran diagnosticado. Me lo diagnosticaron hace 19 años. Este noviembre cumplo 19 años de que me lo diagnosticaron. Sí. Y es una chinga porque hay que trabajar para acabar con el trastorno. Gracias Héctor, gracias.